¿Por qué es que yo trabajo como delivery en Portugal? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué es que prefiero aguantar frío, algo de lluvia? Y bueno, ¿por qué no? Correr ciertos riesgos, porque recuerden que en este trabajo andamos todos los días en la calle, encima de una moto o de una bicicleta, algunos en carro, pero no todos, y la verdad que no es tan rentable. Así que el común es ver a los deliveries en moto o en bicicleta. ¿Y a qué riesgo me refiero? Bueno, riesgo a una caída, a un choque, a que un carro no choque, que bueno, en fin, tantas cosas que espero no pase y no les pase a ninguno de mis colegas y paisanos. El primero, los primeros motivos que les puedo mencionar son los que les comenté, o a raíz de lo que les comenté en el video anterior, que si no lo han visto lo pueden ir a ver, se los voy a dejar por acá o por acá. Bueno, solo un clic y YouTube los lleva a ese video. Otro motivo es que es un trabajo que vi rentable, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque me puedo ganar lo mismo y hasta más que me voy a ganar en cualquier trabajo acá de Portugal, en una fábrica, como empregado de mesa, es decir, como mozo o mesonero, y usted se lo puede preguntar a cualquier persona que ejerza este oficio acá en Portugal tiempo completo. Lo primero que te va a decir, para yo ir a una fábrica, para trabajar horarios rotativos, donde me hagan ir un día en la mañana, un día en la tarde y otro día en la noche, nunca voy a tener el mismo horario, prefiero mil veces trabajar como delivery. Ya que trabajando, por ejemplo, cinco días a la semana, que es lo que normalmente se trabaja aquí, por ejemplo, en una fábrica. Hablo de la fábrica siempre porque es el trabajo que abunda acá en Portugal. Bueno, fíjense, ahí me está sonando la aplicación, me está llamando, es decir, me cayó un pedido. Bueno, a este punto lo iba a mencionar después, pero aprovechando que tocó, que me cayó pedido, les comento, esto es otro beneficio de este trabajo. Mientras estoy trabajando, puedo parar o mientras espero un pedido, les puedo estar grabando este video. Bueno, acabo de terminar de entregar el pedido, me interrumpió justo cuando estaba grabando. Y bueno, para concluir, ¿por qué hago este trabajo? Bueno, porque no he conseguido otro trabajo que me pague mejor, que me dé o que me deje decidir qué tiempo libre quiero tener y que yo sé que mientras más trabajo, más gano, pero esas ganancias son para mí. Muchos capaz que van a decir, porque nunca faltan los haters, Ah, es que a ti no te gusta trabajar. Al contrario, si no me gustara trabajar, me busco mejor un trabajo en fábricas donde la mayoría se trabajan de lunes a viernes y tienes los fines de semanas libres. Pero la verdad, prefiero aguantar algo de lluvia y algo de frío intenso en invierno, porque aquí en Europa sí hay invierno y es un invierno fuerte. Y mientras estoy en Portugal de manera indefinida, más no definitiva, prefiero seguir haciendo esto, ya que es lo más parecido a trabajar para mí. De hecho, para poder trabajar en esto, tienes que ir a las finanzas y abrir actividad por cuenta propia o mejor conocido como recibos verdes. Y al hacer este procedimiento, ante el Estado vas a ser un trabajador independiente. Buenos días. Miren, ayer no pude continuar grabando porque anocheció, ya la luz no era muy buena para grabar y empezaron a caer pedidos más seguidos y bueno, no me dio chance de seguir grabando. Pero sí les quise mostrar algo de mi día a día y bueno, ustedes ya vieron. Quedé en que ustedes para ejercer este trabajo tienen que ir a las finanzas. Lo primero que tienen que hacer es ir a las finanzas y abrir actividad por cuenta propia o recibos verdes. Y luego ustedes ante el Estado van a quedar como trabajador independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que usted mismo va a tener que pagar su seguranza social, pagar el IVA y bueno, todos esos detalles. Esto lo digo porque hay muchas personas que me preguntan, ¿En JM será que puedo llegar trabajando de delivery? JM será que puedo llegar y con ese trabajo puedo regularizar mi situación migratoria? Miren, eso no es así tan fácil. No es que usted va a llegar y al otro día ya va a empezar a trabajar o a la semana siguiente. No es así porque como les dije, esto lleva una serie de requisitos, lleva un procedimiento. Lo primero es a las finanzas a abrir actividad por cuenta propia. Luego las aplicaciones también piden unos requisitos. De hecho, Uber Eats pide hasta antecedentes penales, un registro criminal de acá de Portugal. Tanto Globo como Uber, bueno, yo hablo de las dos porque yo tengo las dos. Y siempre es bueno que ustedes tengan todas las aplicaciones de delivery que puedan tener. Acá en Aveiro y en Braga solo se manejan Uber Eats y Globo. Pero ya en Porto y en Lisboa, bueno, no sé si en Porto, pero en Lisboa sé que hay Globo, Uber Eats, Vol y bueno, pare de contar porque obviamente es capital, es una ciudad más grande, hay más personas y por ende más pedidos. Pero a lo que quiero llegar es que todas las aplicaciones piden ciertos requisitos. Como les dije, Uber Eats pide registro criminal, piden documento de identificación y piden documento de identificación de acá de Portugal. Es decir, una residencia, un cartón de residencia o un cartón de ciudadano, que fue mi caso, yo tengo nacionalidad portuguesa. No recuerdo cuál es si Uber Eats o Globo que puede aceptar una manifestación de intereses, pero no sé cómo es eso, no sé si pide una foto de la manifestación o el número, el código, no sé. Pero sé que hay una que pide manifestación de intereses. Y ya luego de que usted tenga todos esos requisitos, usted ahí sí va a poder cargarlos al sistema de las aplicaciones y esto también va a demorar. Actualmente, por ejemplo, Globo está demorando en aprobar una cuenta entre dos meses y medio a tres meses y medio y de ahí para arriba. Pero si usted corre con suerte, se la aprueban en dos meses y medio. Y actualmente hay largas listas de espera, hay gente en cola para entrar. Uber Eats no sé si es lo mismo o un poquito menos. Lo que pasa es que el sistema de Globo es un poquito más cerrado, más exigente que el de Uber. Eso es más complicado de explicarlo, podemos dejar para otro video. Pero en mi caso, que ya yo tengo nacionalidad portuguesa y tenía todos los documentos listos para cargar de una vez, mi cuenta se tardó en abrir. La de Globo, si mal no recuerdo, dos meses y medio aproximadamente. Y estoy hablando ya de hace un año. Imagínense ahora que este trabajo es más demandado, que ya las personas saben que es rentable y cada vez hay más personas interesadas en hacerlo. ¿Y por qué digo que cada vez hay más personas interesadas en hacerlo? Bueno, porque he conocido colegas que lo han empezado a hacer part-time. Es decir, tenían su trabajo fijo y este trabajo lo hacían a mitad de tiempo, lo hacían en la noche, cuando salían del trabajo, después de las seis, a las siete. El horario de la cena, que es un horario bueno porque la gente pide mucho. Y hoy en día, se dieron cuenta de que el trabajo podía ser rentable si lo hacían full-time. Dejaron su trabajo, renunciaron a su trabajo fijo y hoy en día se dedican full-time a esto. Ahora, que muchos inmigrantes pueden empezar con alguna cuenta alquilada. Bueno, sí, se han visto casos, pero yo digo que esos casos se ven más en Porto y en Lisboa, donde hay más personas, por ende más pedidos. En fin, más demanda. Pero yo no he conocido ningún caso de hecho. Yo le he preguntado a muchos de mis colegas acá en Aveiro y en Braga y la mayoría son cuentas propias. Nunca he conocido a alguien que trabaje con una cuenta alquilada. Si acaso uno, pero que trabaja con la cuenta del primo, que se la prestó porque el primo no iba a trabajar porque se iba de vacaciones por un mes y algo así, pero de que trabajen con una cuenta alquilada fijo, no. Con esto no quiere decir que no haya nadie en Portugal trabajando con cuentas alquiladas. Obviamente que sí habrá sus excepciones, pero yo digo que esos casos se ven más en Porto y en Lisboa, que son ciudades más grandes, con más habitantes y, por ende, más demandadas. ¿Cuánto gano? La gran pregunta que siempre me hacen la gran curiosidad, la gran incógnita, la gran incertidumbre. Bueno, yo a las personas que me preguntan cuánto se gana, cuánto es el salario que se puede generar, cuántos son los ingresos mensuales, yo siempre les digo, depende de lo que trabajes. Este es un trabajo por cuenta propia, es decir, si trabajas poco, ganas poco. Si trabajas mucho, ganas más. Pero bueno, les voy a dar un ejemplo de mis ingresos mensuales. Eso varía, como les dije, porque yo hay meses que trabajo más, hay meses que trabajo menos y así. Pero bueno, les voy a dar un ejemplo para que no digan que soy malo trabajando. Cinco días a la semana, que es lo que se trabaja aquí reglamentariamente en Portugal, librando dos, ocho horas por día. Y incluso en este trabajo hasta menos, porque yo a veces trabajo al día seis horas. Igualmente puedo generar más del mínimo, que son 665 euros que tú te ganas en cualquier trabajo aquí mensualmente. Digamos que me pueden quedar unos 800, 850 euros libres ya para mí, pagando ya todo. Cuando hablo de ya pagando todo, es decir, seguranza social, IVA, todo eso. Pero eso varía, como les dije, porque quien de repente trabaja seis días a la semana, que yo también lo hago, incluso hay semanas que trabajo todos los días, obviamente va a ganar más. Pero como les dije, supongamos que ya no trabajas cinco, sino seis días y solo libras uno. Obviamente vas a ganar más. Y supongamos que no libras ninguno y que trabajas incluso más de ocho horas al día. Conozco gente que lo hace, yo lo he hecho algunos meses. Y estas personas que lo hacen normalmente se pueden llegar a meter hasta 1500, 1600, hasta 1700 euros. También lo puedes alternar. Por ejemplo, yo hay semanas que trabajo todos los días, pero no trabajo ocho horas al día. Si no hay días que trabajo seis, otros días que solo trabajo cuatro horas de noche. Es decir, lo alterno, lo varío, pero termino trabajando todos los días. Siempre y cuando mis ganancias no se vean afectadas, porque mientras yo gane del mínimo hacia arriba, por mí está bien. ¿Y por qué está bien? Bueno, porque yo mismo hago mi horario. Como les dije, bueno, digamos que Globo es un poco distinto a Uber. En Uber si haces tu horario, es simplemente dar clic donde dice conectar y ya estás conectado a la aplicación para que empieces a recibir pedidos. Y cuando quieras terminar, simplemente darle clic al botón de desconectarse y ya no te siguen llegando pedidos porque ya no quieres trabajar. Ahora Globo es un poquito más complicado porque en Globo hay reserva de horas, hay una puntuación. Quien tiene más puntuación, pues puede reservar más horas. Quien tiene más antigüedad, pues le caen más pedidos. Es un poquito más complejo que, como les dije, más adelante les puedo explicar. Después de haberles dicho estos montos, muchos me pueden decir, y tienen razón porque quizás no saben, por eso se los voy a aclarar. Sí, ustedes hacen esos montos, pero así como hacen, también gastan. Ustedes tienen el mantenimiento de la moto, la gasolina, los cauchos, neumáticos o pineos, como se le dice acá en Portugal. Y sí, es verdad, tenemos todos esos gastos. Pero, por ejemplo, una persona que llegue a sacar esos montos altos, como les dije, de hasta 1.500, 1.600 euros, sacando todos esos gastos, pagando seguranza social, gasolina, mantenimiento. Obviamente todos los meses la moto no pide mantenimiento, vamos a estar claros. Después de sacar todo eso, de los 1.500 te pueden quedar 1.100 o hasta 1.000 euros, que no está nada mal. Y aclaro porque puede surgir esta duda para muchos, y es aceptable. Si yo digo, bueno, a las personas que hacen 1.500, 1.600 euros, después de los gastos, les pueden quedar 1.100 o a 1.000 euros. Si yo hago 1.000 o 1.900, me van a quedar ¿cuánto? ¿500 o 400? Entonces ahí no es rentable, tenemos que hacer entonces mínimo 1.500 o 1.600 euros. No, recuerden que mientras usted más hace, más tiene que pagar seguranza social, más tiene que pagar IVA, es decir, más tiene que pagar al Estado. Por eso es que acá en Europa, por increíble que parezca, a veces no conviene hacer montos tan altos, porque mientras más montos haces, más el Estado viene y te dice, venga para acá que me llevo mi tajada. Entonces, si usted hace 1.000 euros, 900 u 800, el Estado obviamente le va a quitar menos tajadas, porque obviamente le va a corresponder pagar menos seguranza, menos IVA. Obviamente, si usted hace menos dinero, es porque recorrió menos kilómetros, hizo menos pedidos, trabajó menos horas, por ende, no va a gastar tanta gasolina como una persona que hace 1.500 euros. Obviamente, el que hace 1.500 euros, trabajó más horas, recorrió más kilómetros, hizo más pedidos. Entonces, bueno, les dejo esa aclaratoria para que no surjan esas dudas. Ustedes pueden ver en las calles que cada vez hay más estafetas, es decir, más de libre, y cada vez hay más personas haciéndolo, incluso no solo inmigrantes. Bueno, la mayoría somos inmigrantes que lo hacemos, pero también acá hay muchos portugueses que lo hacen. Y cada vez se ven más tipos de personas que lo hacen, no solo lo hacen personas de mi edad o más jóvenes, no. Lo hacen personas ya mayores, incluso he visto parejas de señores en carro haciendo pedidos. Bueno, lo vi más en Braga que acá. Bueno, en Braga porque hay más estafetas, más deliveries, más pedidos. Obviamente es una ciudad donde hay más habitantes. Incluso he visto hasta mujeres con sus hijos repartiendo pedidos, con su mochila de Uber, de Globe. ¿Qué tiene sus puntos negativos? Sí, como todo trabajo. Uno es que ahora en el invierno sufrimos mucho con el frío, con la lluvia. Hay que tener mucho cuidado porque las calles mojadas son más riesgosas a tener un accidente, a caernos. Pero bueno, yo por lo menos siempre ando con precaución, mejor lento. Pero seguro, diría mi madre, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y para mí tiene algo muy privilegiado que es la libertad de tiempo. Que no tienes un jefe arriba tuyo y que las ganancias que tú haces, vuelvo y les repito. Mientras más trabajes, más vas a generar ingresos, pero para ti. Y eso es lo que yo por ahora de este trabajo no cambio. Que si es un trabajo para hacer a corto, mediano o largo plazo. Miren, yo por ahora, como les he dicho, mi estadía en Portugal es indefinida, más no definitiva. Y como es así, por ahora es el trabajo que seguiré haciendo de manera indefinida en los días que me queden aquí en Portugal. Obviamente no lo veo como un trabajo a largo plazo, para años. Porque obviamente no me quiero quedar toda mi vida como delivery. Aunque ningún trabajo es denigrante. Pero para mis aspiraciones personales no es un trabajo que yo vea a largo plazo. Por ahora es un mientras tanto, es un resuelve. Y de verdad para mí es el mejor trabajo que he conseguido en cuanto a libertad de tiempo, ganancias. Y que para las variables de trabajo que ofrece Portugal, para mí por ahora está bien. Cumple con mis expectativas y necesidades. Me da para pagar mis gastos, pagar mis cuentas, ahorrar, en fin. Y si te gustó el video, suscríbete al canal. Es solo un clic, no duele, no muerde y es gratis. Me ayuda y me incentiva a seguir subiendo contenido interesante como este. Recuerde que para usted puede ser poco, pero para mí es mucho. Porque yo hago los videos que no encontré antes de emigrar. Se les quiere y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.